Hola, no muevas la cabeza, estamos aquí para ayudarte. ¿Qué te ha pasado? Vale, pues tranquila. ¿Te duele por aquí, por las partes de la espalda? ¿Un poco? ¿Sí? ¿Puedes mover las piernas? ¿Sientes que te estoy tocando? Vale, vamos a proceder a ponerte un collarín y vamos a inmovilizarte, ¿vale? Vas a notar que le vamos a meter un collarín, no te preocupes. Vale, muy bien. Perfecto. Voy a levantar un poquito la zona de la mascarilleta. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Estaba en el árbol y se hubiera en el calle. Vale, pues no te preocupes que te vamos a sacar enseguida, ¿vale? No te vas a acercar mucho para que no te duela mucho, ¿vale? Vamos a lateralizar, vamos a meterte para acá a un tablero, ¿vale? Cuando tú nos digas, muy despacito, ¿vale? Nos pondremos y te lateralizaremos y meteremos el tablero, ¿sí? Preparado para girar, tensión, ya. Abajo, ya. Vale, perfecto. ¿Cuándo tú digas? Arriba. Despacito. Vale. Stop. Recolocar. Uno, dos, tres. Vale. Giro. ¿Cuándo tú digas? Preparados para girar, tensión, ya. Vale. Vale, preparado para inflar. ¿Cambio de manos? Cambio de manos. Venga. ¿Vale? Vale. 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 Pulso. 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 Stop. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Oído? Vale. 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 Perfecto. Ahora haces un arma atrás. Otra de las posibilidades que nos podemos encontrar es que hayamos, metido a la persona dentro del colchón de vacío y para evitar la transferencia de la camilla del colchón de vacío a la camilla y se pueda pandear y hacerle que doble la columna vertebral. ¿Por qué? Porque no es rígido el colchón de vacío total. ¿Vale? Vamos a hacer una variedad. ¿Cuál? Con el tablero de rescate. Vamos a enseñarosla. Adelante, cuando quieras. Mariló, cuando quieras. Vamos a entrar por piernas. ¿Vale, Mariló? Vale. Vale. Levanto pies un poco. Tensión. Ya. Stop. Vale. Mariló, ¿cuándo has tú? Cinco centímetros. Tensión. Ya. Stop. Cinco centímetros. Tensión. Ya. Stop. Nos quedan cinco. Cinco centímetros. Tensión. Ya. Stop. Vale. Vale. Espera que no me agarra. Vale. Lo tengo. Preparados para levantar. Tensión. Ya. Vale. A tu ritmo. Y a ti. Stop. Recolócasme. Preparados para recolocar. Tensión. Ya. Vale. Hacia a ti. Hacia a mí. Tensión. Ya. Stop. Vale. Si os dais cuenta, tenemos al paciente. Le está protegiendo y va a la espalda totalmente recta, ya tenemos dos opciones. Si estamos a poco tiempo de llegar al hospital, no perdemos el tiempo en quitar el tablero, porque si os dais cuenta, es totalmente ergonómico el tablero de rescate, ¿vale? Y cuando lleguemos al hospital, lo que vamos a hacer es transferir directamente con el tablero. Y para quitar el tablero es fácil, cuando queráis. Vais a verlo por ese lado. Cuando quieras, Pascual. Mandas. Preparados para girar. Tensión. Ya. Vale. Esta es otra de las posibilidades que podéis tener en cualquier servicio de urgencia. Espero que os haya gustado esta inmovilización en blanque. Un saludo y hasta pronto. Gracias. Gracias.